Nuestro invitado de hoy es Iván Noble, un músico que nutrió la banda de sonido de una generación que creció en los 90, que llenó y sigue llenando estadios con Los Caballeros de la Quema, que eligió una canción más intimista, más introspectiva para su camino solista. Es también un hombre de radio, de ratos actor, es autor de un libro de relatos que entiendo que es tal vez el embrión de un proyecto literario de mayor aliento. La idea es conversar sobre todos estos caminos que se cruzan. Iván, y para empezar me gustaría preguntarte en el inicio de este camino musical si creés que hubo mucho de azaroso, mucho de azar, o que hubo una planificación y una determinación más consciente. ¿Cómo te encontraste con el oficio de hacer canciones? Hubo mucho azar, muchísimo. Me gusta decir de carambola más que de azar. Bueno, la carambola es una forma afortunada del azar. Siempre me gustó mucho la música, pero nunca fue mi ambición. Hay mucha gente que se dedica a la música y que cuando rastrea sus orígenes dice yo a los cinco años ya he tocado el piano, o no sé, tengo fotos con una guitarrita. Eso en mi caso no había pasado. Siempre escuché música, siempre disfruté mucho de eso. En mi casa natal, en la casa de mis viejos, había varios discos, tampoco tantos. ¿Cuáles recordás? Bueno, había discos de tango de mi viejo, discos de folclore, dos o tres discos de los Beatles, que son los primeros que me llamaron la atención después de los 11 años, ponele. Y después había muchos, no muchos, pero varios discos del inicio del rock nacional, Alma y Vida, Por Sui Gieco, Sui Generis. Algunos de esos discos tienen incluso, yo los conservo, tienen la dedicatoria, en general eran discos que le regalaban mi viejo a mi vieja. Y por ejemplo, esto se lo conté a Charlie, Está Vida, el primer disco de Sui Generis, y mi viejo le escribió con una birome a mi vieja para que juntos disfrutemos esto que llaman música progresiva nacional. Entonces esos discos yo los escuchaba bastante y, bueno, grababa el cassette. Yo tengo 55 años, o sea que soy de la generación de los que grabamos. De la radio. De la radio, o sea que del radio cassette, que cuando aparecía una canción que te gustaba ponías... Y que por ahí te la pisaba el locutor y sufrías. Pero no tenía la ambición de chiquito de ser músico. Después de adolescente, 14, 15 años, me compré una batería. ¿Cómo apareció eso? Había un tipo, Daniel, que era una especie de padrino postizo. Un tipo muy hermoso y muy generoso. Y era como el amigo joven de mis viejos. Ponele tendría 10 años menos que mis viejos. O por ahí 5, pero cuando tenés 13, un amigo de tus viejos que es más joven que ellos, y además escuchaba los Rolling Stones, yo iba a la casa y él tenía discos de rock, escuchaba Led Zeppelin y tocaba la batería. Y yo cuando iba a la casa de él, con mis viejos, me sentaba la batería. Y él me llevó a comprar mi primera batería. Me acuerdo que la compramos por segunda mano. ¿Te acuerdas? Era una revista que se compraba desde autos hasta... Nuestro mercado libre. Claro, exactamente. De entonces. Y analógico, ¿no? Y bueno, yo creo que era como el ímpetu de tener un instrumento en casa. Y creo que fue una batería por eso. No habrá sido el mejor recibido, ¿no? Me imagino, en el hogar de Ituzaingó. No, ¿sabés qué? La batería. Sí, mis viejos fueron siempre muy... Muy generosos con eso. Había como un laissez-affaire de que yo hiciera lo que tuviese ganas. Y de hecho, yo hoy día voy... Mi vieja, mi viejo falleció. Y mi vieja sigue viviendo en la misma casa donde yo crecí. Ahí en Ituzaingó. Sí. Estuve ayer, por ejemplo, y cada vez que voy, me pasa lo mismo. Cuando voy a lo que era mi habitación, no puedo entender cómo entraba ahí una batería. Porque era una habitación muy chiquita, ¿viste? Al punto que cuando me la compré, mi nono, el papá de mi vieja, que se daba mucha maña, era maestro mayor de obra, y se daba mucha maña con carpintería y todo eso, elevó la cama. Llevó mi cama, la puso arriba un placard para que pudiese entrar la batería abajo, porque si no, no entraba cama, más batería. Bueno, ese fue mi primer instrumento y estudié un poco. Pero sin demasiada idea de porvenir, no es que yo quería ser músico. De hecho, terminé la secundaria y estudié sociología. Y yo diría que estaba encaminado a ser, a recibirme, a ser sociólogo. ¿Con una vocación? Eh. Tuve mucho más entusiasmo al principio que los primeros tres años, te diría que estaba entusiasmado, después ya empezó como a decaer ese entusiasmo, pero también coincidió con que lo que era un hobby, que era la música hasta ese momento, por primera vez, ya te digo, después de los 20 años, a los 21, 22, empezó a aparecer como una posibilidad de tomármelo un poquito más en serio. Pero ya ahí, después dejé de tocar la batería y terminé cantando y componiendo canciones, pero de casualidad medio. Caballeros de la Quema surge ahí en la facultad. O sea, son de lo S, pero surgen en sociología. ¿Cómo es la historia? Los miembros fundadores, Martín, que es el guitarrista, uno de los guitarristas caballeros y yo, íbamos juntos a la facultad de sociología y en realidad nos conocíamos del Nacional de Morón, hacíamos juntos la secundaria. Él era el año más grande que yo. Pero nos conocíamos de ahí y cursábamos juntos socios. Y en las vueltas de la facultad, mientras nos tomábamos el Sarmiento, empezábamos a fantasear con la idea de tener una banda que sea un poquito más, que dure un poco más que las bandas de colegio clásicas que duraban. Que habías tenido, efectivamente. Sí, había tenido dos o tres bandas. Y armamos el germen de lo que después fue caballero. ¿Todavía vos en la batería en ese primer momento? Al principio sí, pero nunca encontramos cantantes. Entonces, como no encontramos cantantes, yo hacía las letras. Hubo un momento donde dije, bueno, hagamos una cosa. Yo, como sé las letras porque las hago, y teníamos un amigo que sí tocaba la batería y que daba vueltas por la sala de ensayo todo el tiempo, dije, bueno, que toque él y yo canto, así por lo menos podemos ensayar algo. y terminé quedando ahí. Era una época en que yo escuchaba, escuchaba mucho a Sumo, escuchaba mucho a Tom Waits. quería creer que no era tan difícil cantar y que el tipo de música que yo quería hacer soportaba la idea de un cantante poco dúctil, viviste más como apasionado, más apasionado y no tan técnico. Una imprudencia. Pero una imprudencia que viviste sin incomodidades. O sea, pudiste ir al frente de la banda desde la batería. porque yo tenía claro que queríamos hacer eran canciones de rock y canciones de un rock que ya te digo se apoyaba en una idea que tenía más que ver con la cosa como decirlo, sí, pasional. No necesitaba ser un gran cantante para cantar lo que yo me imaginaba que tenía ganas de cantar. O sea, que tenía cierta suciedad. Sí, sí, con esa cosa más de garage, viste. No era música punk pero tenía un poco el espíritu de eso de hacerlo por vos mismo. Después estudié un poco de de canto pero nunca se notó y tampoco me importó tanto. Pero bueno, eso fue como el género. Más allá del chiste, claramente ves que vos... Pero ves que hubo una evolución. ¿Como cantante? Sí. Bueno, sí, alguna, alguna, pero no... Tampoco me preocupó mucho... Yo tengo un par de cosas de rasgos distintivos de personalidad y temperamento. Una soy muy, muy perezoso. entonces me daba mucha pereza ir a clases de canto y... Y además, insisto, yo crecí escuchando música popular y las cosas que más, sobre todo en ese momento, las cosas que más me emocionaban tenían que ver con tipos que cantaban en términos académicos mal, si querés, o digamos... Cantantes, cantores silvestres más... Exacto, me gusta eso, sí, cantores silvestres. Después, con los años, seguramente me arrepiento de no haber tenido más herramientas. Algunas, supongo, que se adquieren con el oficio mismo, Sí, el oficio te da, te da mucho de eso. pero bueno, creo que cualquiera de los que cantamos, cuando nos ponemos más viejos, no sé, por ahí ponemos discos de Frank Sinatra y decimos, uy, qué lindo hubiera sido cantar así, ¿no? Pero bueno, yo también pertenezco a una generación del rock, la generación de los 90, donde tampoco nadie se destacó demasiado por sus cualidades vocales. ¿Y qué encontraste como rasgos comunes? Estoy pensando, no sé, en los 80, sí, viste, en los 80 había, ponele, Cerati es un muy buen cantante de rock, bueno, la época de oro de Charlie, un gran cantante, Moura, Miguel Abuelo también, pero en los 90, todas las bandas de rock o casi todas las bandas de rock que surgimos en los 90, creo que no era nuestra especialidad, digamos, la ductilidad vocal, digamos, había otra cosa, era una cosa más. ¿Y cómo definirías esa otra cosa que une generacionalmente todas aquellas bandas o cómo definirías ese caldo de cultivo también que las hizo posible? Yo creo que las bandas de rock de los 90 en Argentina fueron portavoces de un humor juvenil. Mientras te lo digo trato de ser prudente porque tampoco... lo vas acomodando. Sí, porque a mí sí hay una cosa que me parece muy solemne y muy pretenciosa es la de decir éramos bandas con mensaje, no sé si éramos con mensaje, pero las canciones de rock de los 90, muchas de ellas, al menos tenían la intención de, siempre digo lo mismo, pero la intención de pintar la aldea, de contar qué estaba pasando en las calles, en las esquinas, en el conurbano. O sea, una dimensión testimonial que estaba presente. Sí, creo que eso estaba, esa idea estaba, esa intención y creo que para muchos pibes y pibas que eran veinteañeros en esa época, las bandas de los 90 fueron eso, fueron portavoces de lo que les estaba pasando, de esos 90 que desde muy temprano asomaban como años jodidos, como años bravos. O sea, el fin de esa década aparece La paciencia de la araña que es el disco que está cumpliendo ahora 25 años y que de alguna manera fue el pretexto para la reunión de Caballeros de la Quema. Sí. Bodas de plata que me imagino que para usted mismo puede ser un impacto. que le pasaba a los matrimonios solamente. Sí, son muchos años. Pero, ¿sabés que lo más lindo que pasó con eso, que está pasando, es que cuando nosotros como Caballeros estuvimos desde el 2000, desde el fin del 2001 hasta 2017, no solo sin tocar, sino sin vernos, sin volver a encontrarnos. 16 años. Después de 10 años de convivencia o 10 o 12 años y 11. 11 años de convivencia prácticamente. Y tuvimos 16 sin vernos. ¿Fue una disolución que llegó después de un desgaste largo, fue un corte abrupto, cómo fue? No, ahora que miro más en perspectiva todo el pasado de la banda, la banda desde que nació hasta que se separó duró 11 años, de esos 11 años, 8 años fueron con historia oficial, es decir, con discos y eso, y yo diría que de esos 8 años los últimos 2 o 3, los últimos 2 fueron de lenta disolución, digamos, pero podríamos habernos, seguramente si hubiésemos tenido más paciencia o más prudencia, a lo mejor podríamos haber seguido. O sea, fue el 98 de apogeo porque hay un punto de inflexión clarísimo. más popular de la banda, que es cuando la banda explota, se hace muy popular, eso es el 98 y después son 3 años, digamos, de surfear ese momento de popularidad y de vértigo. Y quizás con ese vértigo y con esa popularidad tuvo que ver ese lento desgaste o... Y es muy probable porque ahora en esta época parece un poco más fácil y parece más accesible la idea de popularidad, viste, de que te pase, viste que hay como una sensación de que de que los consumos culturales están exacerbados y que es bastante... Lo pongo entre comillas, pero que es bastante... Que no es muy complicado que te vaya bien, que mucha gente es muy famosa, que todo el mundo llena lugares y teatros y estadios, como que es casi natural que una banda o que un proyecto musical... Como es más instantáneo y efímero. Exacto. Y en esa época... Era más fácil que no cura. Hacías todo el escalafón, digamos, arrancabas... Arrancabas pegando afiches con engrudo para que te vayan a ver. Literalmente. Sí, obvio. ¿En qué boliches inicialmente? Hay un circuito de bares, sobre todo en el oeste, que es donde nosotros somos, a Edo, Ramos Mejía, Morón. En ese circuito tocábamos mucho y después el tema era como ir expandiendo ese anillo, ¿viste? después ir a Capital de a poquito a tocar a... ¿Dónde? ¿Cuáles eran los puntos de desembarco? Mirá, en esos momentos, en los principios de los 90 o mediados de los 90 estaban los bares del Ander, los bares y los tugurios, no sé, en la luna, Hanoi, todos nombres arqueológicos, digamos. Y después si subías un escalón dentro de ese mundillo había lugares medianos, el Paracultural, por ejemplo. Ahí en Venezuela, creo que, viste que se mudó un par de veces, pero el Paracultural era un lugar donde si tocabas, bueno, le hiciste como los primeros palotes del Ander porteño y, por supuesto, la meca de todo eso era Cemento. Cemento, claro, Cemento ya era llegar. Y Cemento era donde tocaban los, donde tocaba Sumo, donde tocaba los Redondos, donde tocaban los Violadores, donde tocaba Todos tus Muertos, Memphis. Pero para tocar en Cemento tenías que llevar mil quinientas personas. Entre mil y mil quinientas personas y pasar de esas doscientas, trescientas. Eso, a mí me entera como un... Pero bueno, cuando ocurre, se supone que eso es lo mejor que te puede pasar, pero no es lo mejor que te puede pasar porque, bueno, por el viejo cuento de la ambición y del... después... Que los deseos pueden cumplirse. El próximo escalón era convertir, hacer, que te pase tener un crossover, lo que se llama crossover en la música, que es que no solamente te escuche el público de rock, sino que te escuche, no sé, los que escuchan las radios, escuchaban las radios más comerciales y todo eso. Y eso, si eso ocurría y seguías tocando y si te hacías más popular, terminabas tocando en obras sanitarias que era... Eso sí era como el templo del... Pero para mucha gente en ese momento incluso tocar en obras era también una forma de comerciar tu alma y todo eso. ¿Tenías ese conflicto? ¿Tenías ese conflicto? Y teníamos en esa época, sí. Sí, en los noventa eran muy... talibanes en ese sentido. Gran parte del público era muy talibán. Me río porque ahora, 25 años después de todo eso, me pasa de encontrarme con gente que viene a ver a Caballeros a estos shows que estamos haciendo y que tienen mi edad, 55, 50, y varios de ellos cara a caro a veces en las redes relatan algunas de estas cosas y lo dicen como con una mezcla de pudor y arrepentimiento, pensar que yo me enojaba cuando ustedes... ¿Cuánto se enojó tu público cuando se disolvió Caballeros? Muchísimo. O sea, eso también se vivió como una especie de traición. ¿Te convirtió en una especie de traidor? Sí. Sí, yo digo que en un punto en los 90 yo fui como el primer traidor de bandas porque fui el primero que se hizo solista de todas las bandas de los 90. Después lo hicieron casi todo. Pero en ese momento recibiste del público esa reacción. Sí, pero ahora lo recuerdo y lo... me da ternura. En su momento me daba mucha bronca pero me da ternura. Fue difícil en ese momento me imagino. Sí, los primeros dos o tres años fueron difíciles. Pero ahora me parece todo a mí un chiste. Éramos... nos peleábamos por tonterías. ¿En alguna medida empezar el camino solista implicaba volver a arrancar todo aquel laborioso circuito de construcción? Sí, porque aparte pasa algo que cuando te hacés solista después de tantos años con una banda los acaballeros tenía cinco discos de los cuales dos habían sido muy exitosos. Y yo arranqué como solista y bueno al principio tenés un disco o sea que vos tenés un disco solista que son diez canciones pero salís a cantar salís a presentar un disco y no puede durar diez canciones un show. Entonces inevitablemente la mitad del repertorio es repertorio de la banda y entonces además me imagino que por la expectativa del público es difícil no hacer es casi imposible. Era muy difícil no hacerlo y era muy difícil que en esos primeros momentos la gente sea lo único que tenía ganas de escuchar entonces me acuerdo los primeros shows solistas qué sé yo eran yo tenía muchas ganas que la gente conozca lo nuevo que tenía para cantar y la gente que venía bueno sí era respetuosa con eso pero yo tenía clarísimo que sobre todo iban a tratar de escuchar canciones de caballero eso pasa hasta el tercer disco hasta que después se da vuelta la situación y hay un momento donde la mayoría de la gente que te va a ver nunca vio a caballeros en vivo y te conoce como solista y el reencuentro cómo fue con la banda el reencuentro fue muy lindo fue muy lindo nosotros nos volvimos a reencontrar como te decía después de 16 años hicimos un show muy grande en el estadio único de la plata en el festival emergente que nos propusieron abrir ese festival una noche que tocamos solos cuando nos lo propusieron tuvimos muchas dudas primero que era un estadio y nosotros nunca habíamos tocado un estadio y nosotros como caballeros nos separamos justo en la época en que empezó la etapa de bandas de estadio hasta ese momento bandas de estadio solo habían sido Los Redondos y La Renga y a partir del 2000 2001 llegan a estadios no sé Los Piojos La Bersuit eso nos pareció un poco grande pero bueno salió muy bien y el reencuentro nuestro fue el de tuvimos un no fue difícil cicatrizar así como pasarse algunas facturas que habían quedado cicatrizar algunos rencores y después en realidad lo único que importa es que lo que pasa cuando te juntás de vuelta a una sala ensayo a tocar canciones oxidadas que no sabías si van a tener sentido si uno yo por ejemplo desde el como cantante si me la iba a creer si eso que yo tenía para cantar tenía sentido hacerlo 16 años después si no me iba a sentir una caricatura de mi mismo hay muchas cosas que se juegan ahí y yo no sabía que iba a pasar pero lo que pasó fue que lo disfruté mucho tuvimos encuentros muy puntuales uno por año te diría desde ese momento hasta ahora y a fin del año pasado cuando también cuando hicimos un show muy grande en nuestro pago en nuestra patria chica que es ahí en el oeste ¿en dónde fue Morón? eso fue en sí más específicamente en Castelar en en el Gorky que fue un centro clandestino de detención la mansión Ceré ahora es un lugar recreativo cultural que se llama el Gorky y fue en el día de la memoria de la verdad y la justicia el 24 de marzo del año pasado fue impresionante la cantidad de gente que fue y lo que sucedió con la gente y entonces ahí decidimos que este año se cumplían 25 de nuestro disco más conocido y que a lo mejor podíamos intentar hacer una gira eso quería decir en vez de hacer un show por año bueno hacer 7 8 shows en 6 meses en las ciudades grandes en las que más historia habíamos tenido bueno eso implicaba una convivencia distinta varios meses de ensayo no sabíamos tampoco cómo iba a suceder tocar en el Luna Park que también era una apuesta para nosotros nunca habíamos tocado en el Luna Park y era como una asignatura pendiente también sí porque cuando en el momento en que éramos en que podríamos haberlo hecho por convocatoria estaba cerrado el Luna Park entonces en esa época tocábamos en el Parque Sarmiento bueno tocábamos en obras varias veces pero nunca habíamos tocado en el Luna Park yo tenía como ganas de que eso ocurra y bueno y ahora estamos en eso acá vamos a terminar esa gira y estuvo muy bien fue muy lindo muy lindo desde lo humano desde lo musical y lo más lindo es tocar y ver que abajo hay gente muy emocionada que tiene 50 años y que va con sus hijos que tienen 20 20 y poco pasa mucho eso y eso es muy lindo y te habrá pasado con tu propio hijo que tiene mi hijo tiene casi 18 y también tuvo que ver con esto con esta vuelta de caballeros porque en los momentos en que yo dudaba un poco me pasó que él dos veces muy puntuales me preguntó si no íbamos a tocar de vuelta y un día lo lo sorprendí escuchando a caballeros en una playlist que se había armado él bueno y te diría que ese viejo asunto de te lo pide tu hijo como negado no es que me lo pedía pero yo me daba cuenta de que él tenía ganas de verme en el escenario de vuelta cantando con caballeros me había visto una vez o dos y dije sí, sí vamos a hacer algunas cosas juntos y ahí estamos pero además es una a verme esto que ocurrió este año que está ocurriendo ahora vamos a tocar de vuelta en el Gran Rex en septiembre tiene mucho más que ver con excede excede lo musical tiene más que ver con con disfrutes personales como de de reconciliación con con una época de devolver un cachitito a a a a a a a que sin convertirnos en caricaturas eso es como muy difícil también estamos muy atentos a eso no tenemos ninguna gana de hacer de cuenta que tenemos 25 años somos una versión senior de eso que ocurrió pero musicalmente es mejor lo que pasa ahora que lo que pasaba hace 25 años también entonces o sea, suena mejor sí, aprendimos mucho del oficio somos más profesionales estamos rodeados por condiciones más profesionales también para tocar no, los shows están buenísimos son mucho mejores los shows de ahora que los de que cuando tocamos a las 5 de la mañana en Cemento mucho mejor en algún momento y por alguna razón uno se da cuenta de que eso que dicen tan formulista, tan vago a veces es cierto la familia se elige hay ascendencia y descendencia y sangre pero pueden no coincidir con eso que llamaremos familia si bien por su vida pasaron varias personas que la quisieron mucho y ella también en cierto modo la familia de María Esther Dufault más conocida como la de Raulito fue Boca nació el 26 de julio de 1933 en el hospital Tornud de Villaurquiza en una familia pobre el día que la tuvo su madre que estaba enferma de tuberculosis hacia tiempo murió quedó sola con su padre que era alcohólico y que ocasionalmente borracho le pegaba cuando su hija tenía 6 años la dejó en el preventorio Roca y nunca más apareció de ahí la Raulito se escapó como se escaparía de los reformatorios para delincuentes juveniles en que pasarían muchos de sus días cuando no estaba en la calle o en la cárcel para andar más segura empezó a lucir como hombre de adolescente se la pasó jugando al fútbol tanto que un par de veces la ficharon sin saber que había tenido en sus palabras la desgracia de ser mujer mientras tanto fue haciendo crecer un amor inmenso por Boca Juniors en muchas entrevistas lo afirma si hubiera nacido varón habría jugado en la primera de Boca principalmente por sus problemas de conducta en la década del 60 quedó internada en el Moyano le ponían autos a disposición que la buscaban la alcanzaban a la boca y la devolvían se empezó a llevar bien con varios jugadores que incluso iban a visitarla en 1975 el director Lautaro Murúa llevó su vida al cine encarnada la Raulito en Marilina Ross que luego se convertiría en su amiga y eso no solo consagró su fama le pedían autógrafos por la calle y los pibes en las plazas le rogaban para que se sumara a los picaditos sino que desde entonces nunca más fue presa luego pasó al hogar Rawson donde viviría hasta su muerte en abril de 2008 la Raulito no era de ningún lado pero era de Boca de Boca nunca tuvo que escaparse y Boca nunca la abandonó le dio un propósito una identidad respeto y fe fue la familia elegida para leer la nota de Julieta Biff entra a la agenda punto buenosaires punto gov punto ar la ficción es el lugar en el que la gente se besa de una manera anómala inalcanzable la escala irremediable con la que se mide todo lo que jamás nos va a pasar ahí donde los labios hacen patinajes sobre hielo mientras suena una música tan a tono que parece desastrería y las cabezas no confunden jamás un va y ven ahí está Hollywood con esas producciones brutales en la Inglaterra de fines de 1800 la vestimenta se basaba en trajes galera y bastón simil muñeco articulado o vestidos ampulosos que hacían ver a las mujeres como flores de plástico lo menos visible parecía ser justamente los cuerpos en el Drácula de Coppola esa realidad está tan bien construida que sus leyes son incuestionables una Winona Ryder de 19 un Gary Oldman de 33 la historia cuenta que Mina está a punto de casarse con Jonathan Harker interpretado esta vez por Keanu Reeves Harker ha sido capturado por el mismo Drácula para que le deje el camino libre para llegar a Mina que se parece tanto a su eterna amada Elizabeth Mina empieza a verse con Drácula que primero deambula de civil Mina y Drácula pasean por Londres asisten a un show un lobo intenta atacarlos Mina ya entiende que está frente a una especie de fenómeno y que no hay nada que pueda hacer al respecto está enamorada del mal milenario Drácula es ese candidato que le quitará la salud pero ella lo ama y quiere estar con él nadie lo puede entender justamente porque así funciona el sentimiento es tácito silencioso Winona finalmente libera a Gary de ese pesar ancestral lo ayuda a morir y a dejar de buscar el amor solo ahí se deja de buscar le clava una estaca en el corazón le corta la cabeza la historia termina pero su beso queda impreso en el tiempo para leer la nota de Camila Fabri ingresá a la agenda punto buenosaires punto gov punto ar al comienzo de la conversación hablabas de los discos de Gieco de Charlie que había en tu casa de chico después de encontrarte con ellos charlar con ellos en el caso de Gieco poder compartir escenarios y proyectos digo con ellos y con otros que supongo que formaron parte también de tu información y de tu formación musical de la infancia como Serrat por ejemplo debe ser muy significativo sí para mí eso yo creo que lo más lindo el día que yo el día que se cierre mi relación con la música y haga como un raconto probablemente lo que más me enorgullezca y lo que más me me guste recordarse a los momentos de compartir el oficio con los tipos que yo admiraba que admiro eso no no te lo saca nadie ¿viste? haber compartido escenarios y estudios de grabación con nada con tipos que de verdad que yo nunca lo imaginé o sea León Gieco Sabina Serrat yo fui a grabar a Madrid con Serrat una canción de él y me invitó a él yo le conté que que iba a grabar una versión suya y él me dijo ¿y por qué no la cantamos juntos? bueno dije sí qué sé yo y fui a Madrid solo a eso bueno y compartir el estudio de grabación con Sabina que esa fue una grabación también memorable por lo que en algún momento escuché caótica y memorable y trasnochada de la época más caótica de Sabina todavía podemos decirle caótica por así decirlo todas esas cosas eso fue en Buenos Aires sí todas esas cosas son para mí nada pequeños tesoros que que de alguna manera lo siento como como mojones ¿viste? pero más allá de la carrera digo yo sé que eso de la carrera ya es una primero que es una un concepto medio con los años se vuelve antipático ¿viste? yo tengo una carrera nadie corre contra nadie del oficio me gusta llamarle oficio esto y eso compartir el oficio con gente muy talentosa muy admirada y que es muy generosa con vos en esos momentos y en general conservar ese trato bueno te hace sentir que de alguna manera te sentás a la mesa de los tipos que que admirás te sentás a escuchar más que nada ¿no? o a servir café pero jamás te sentás en la cabecera pero bueno ¿de alguna manera eso se invierte en la dirección complementaria cuando por ejemplo Roger King te dice que quiere grabar Avanti Morocha puede ser sí puede ser igual yo creo que que entre los los pibes tienen tanta información ahora que y hay me parece que hubo un quiebre grande en términos de de cultura musical me parece que hay otro sonido en boga que no tiene que ver tanto con el rock no me parece una mala noticia solo digo que es un dato la realidad hay otro género otros géneros que hoy día son más mucho más populares que el rock y tienen y son los que le tomaron el pulso a la época y esos pibes bueno los que hacemos rock no sé cuán relevantes somos para ellos no sé si nos conocen tanto tampoco sus madres y sus padres sí claro bueno fue el caso de Roger King no que claro bueno cuando yo hice eso con Roger él me contó que Dante Moroche era la canción preferida de sus o una de las canciones preferidas de sus padres y después no sé me acuerdo me crucé en un evento con el Duki por ejemplo del cual mi hijo era fanático hace un par de años y yo dije si se entera que estuve en el mismo lugar que él entonces con mucha con mucha cautela y un poco de vergüenza me acerqué y le dije mirá encantado te puedo yo sé que te debes joder muchísimo pero te puedo pedir una foto porque mi hijo y él me miró y me dijo sí claro aparte y yo también que le quiero mandar a mi vieja ya sabía sí claro y bueno pues digo hay que asumir rápidamente y sin ningún o con el con la menor cantidad posible de amargura que que digamos que hay generaciones jóvenes que están que son hoy día las de vuelta los portavoces de lo que está pasando digamos ¿te costó metabolizar el trap empezar a escucharlo? no lo escucho mucho lo escucho por mi hijo cuando él me muestra algunas cosas pero no me levanto la mañana y pongo ¿no te interesa? o sí me pasa como con cualquier otro género algunas cosas me parecen interesantes y otras no pero me pasa lo mismo con el rock y con el hoy en un almuerzo con amigos hablábamos de todo esto también pasa que uno se va poniendo grande y va perdiendo o al menos en mi caso va perdiendo la capacidad de asombro y cuando perdés la capacidad de asombro también perdés la capacidad de de conmoverte con la música ¿no? con la música y en general con casi todo no es una buena noticia no es que esté orgulloso de eso ni mucho menos eso tiene un riesgo el riesgo es terminar teniendo una mirada medio cínica de todo ¿viste? o de ya estoy de vuelta y no es eso no es eso es como que pienso que es una época tan veloz es tanto lo que ocurre y ocurre tan rápido y deja de ocurrir tan rápido que a mí se me hace muy difícil y también un concepto que también hablamos hoy en el almuerzo se me hace muy difícil tirar el ancla emocionalmente en algo porque cuando algo viene mi hijo me dice mira papá a lo mejor esto te gusta me pone una banda y digo ah sí me gusta esta canción y esta también a las dos semanas cuando le digo me pones de vuelta esa canción ¿cuál canción? esa que me mostraste de ah no ya no lo escucho más ¿cómo no lo escucho más? dejame que y eso que es como una metáfora de la velocidad y de la voracidad de la época entonces tengo la sensación de que los que somos más clásicos que tenemos una formación formación e información más clásica bueno la época nos pasa un poco por encima y entonces creo que nos agobia y entonces creo que terminamos volviendo a la casita de nuestros viejos como dice el tango volvemos a los discos que nos hacían felices a las películas que nos hicieron felices a los libros bueno ahí está el tango también en tu información y como mencionaste antes en la discoteca familiar el tango el folclore el jazz todo eso sedimentó de alguna manera tu lenguaje y en la etapa solista aparte es más visible la apertura a una diversidad de estilos y de lenguaje si si yo a ver como solista me permití otros otros sonidos otras búsquedas pero siempre entró a la canción popular o sea yo no ojalá ese sedimento del que vos hablas se note en las letras ponele que es si como un sustrato como algo si pero yo no puedo hacer disco de tango no puedo hacer disco de folclore no puedo hacer disco mucho menos de jazz porque ahí hay que tener insisto como un metier una ductilidad que yo digamos soy un trato de ser lo que los norteamericanos llaman songwriters compositor de canciones dentro de la música popular pienso más como en esa especie de ADN que se configura a partir de lo que uno escucha y de lo que uno lee en tu caso me imagino que la discoteca y la biblioteca es que tiene que ver con eso cuando haces música popular para mí no importa solo lo que escuchas importan las películas que viste los libros que disfrutás los amigos que tenés si te gustan los deportes o no si sos muy solitario o todo lo contrario si te emborrachás seguido o no nada de eso lo digo ni como valor ni como disvalor todo eso se va a notar y todo eso va a formar parte del sedimento de tus canciones de las historias que tenés ganas de contar pero nada eso te asegura canciones hermosas puede ocurrir o no digamos esa mitología de si tenés mucha calle vas a escribir puedes tener muchas puedes haber caminado muchas calles porque no tenías auto y tus canciones pueden ser una porquería las canciones más hermosas de la música popular argentina o por lo menos el rock y aledaños las escribieron tipos que vivían de este lado de la General Paz no sé yo no sé cuánta calle tenía Charlie García no sé si tomaba cerveza de madrugada en las placitas del barrio pero las canciones más hermosas que importa digamos por eso pertenecer al pertenecer a lo barrial o a la cosa callejera no te asegura ningún tipo de ni de sabiduría ni de ni de belleza musical pero si me apurás y me preguntás cuál sería la ambición qué tipo de canciones te gustan qué tipo de de narrativas de textos te gustan las canciones y yo creo que es una mezcla de esas dos cosas por eso pienso siempre en los tangueros pienso en los Homero Manzi pienso en los Cátulo Castillo esos tipos que eran una mezcla de eran tipos que leían a los griegos y iban a ver boxeo a Luna Park o iban a jugar a los burros a veces esos tipos eran así a mí me gustan me gusta esa literatura me parece y ojalá ojalá en alguna que otra canción que yo escribo eso se note pero no no lo sé ¿sos un lector muy voraz y desordenado o más o menos metódico? soy lector también con los años me cuesta más leer o sea leo más despacio al principio pensé que era una mala noticia porque iba a tener menos tiempo para leer todo lo que se supone que tendría que leer hubo momentos que hacía cuentas ¿viste? hasta hace dos o tres años hacía cuentas decía bueno yo creo que leyendo dos libros por mes tres y son entre 30 y 40 libros por año ¿cuánta vida útil me puede quedar neurológicamente hablando? ponele 20 años más y son 800 libros bueno y yo decía es una cuenta una estupidez sí en principio 20 años más no es muy optimista no soy muy optimista por naturaleza pero después me di cuenta que empecé a leer más despacio tardaba más en leer los libros pero no sentía que estaba demorándome ni en el goce ni en el conocimiento que te da o el disfrute que te da la literatura entonces no me importa ahora leo menos pero leo más a conciencia digamos ¿y qué lees? y ahora desde un tiempo a esta parte estoy leyendo bastante menos ficción que era algo que siempre leí desde hace un par de años diría que desde la pandemia se me dio por desorganizadamente y y un poco hacia los tumbos leer filosofía tenemos una amiga en común que la doctora Ivana Costa que es que sí es gran erudita claro es erudita a la cual de vez en cuando recurro para preguntarle cosas y gran apasionada también muy contagiosa en su pasión por la yo estoy en una edad en un momento de la vida donde la historia puede sonar muy pretencioso esto te voy a decir pero como que la historia del pensamiento humano me parece fascinante y casi que es lo único que me importa y también me parece un antídoto contra la contra la estupidez puede que funcione o no o sea no es que uno no sea un estúpido pero si te da ganas o te da curiosidad la historia del pensamiento humano y le dedicas un poco de tiempo y bueno a lo mejor menos tiempo en twitter y más tiempo leyendo espinosa qué sé yo por ahí por ahí hace mejor ¿viste? cabe decir que le dedicás cierto tiempo a twitter demasiado más del que quisieras cada tanto te ves envuelto en alguna escaramuza en alguna porque soy un idiota pero cada vez me dura menos cada vez me mucha yo digamos hago un uso de las redes sociales cada vez más esporádico por suerte pero a veces viste como que las redes sociales también tienen que ver con eso con el humor que te atraviesa a vos te levantás de buen humor un domingo prendés el fuego y tuiteás algo y alguien te cruza y a lo mejor estás de buen humor y sos irónico o no contestan nada o te sonreís ahora te agarran un mal día te duele la muela y alguien te dice algo que que te parece una tontería y te ensartás discutiendo con Jorge 14 22 35 41 que tiene de avatar una foto de los Simpsons y decir ¿qué estoy haciendo? ¿cómo se ve acá? claro es un tipo grande 55 años discutiendo bueno lo que pasa es que al principio me pareció hasta hace un tiempito me pareció que por ahí las redes sociales eran un buen lugar para de intercambio y de información y eso y después me cuenta que no igual digamos siguiendo a la gente correcta hay algo de ahí que está bien me parece del cerebro colectivo de la época lo que pasa es que la época deja mucho que decir bueno como todas ¿qué época no deja mucho que decir? bueno muchísimas gracias Iván te veremos pronto entonces con caballeros ahí en el Gran Rex en septiembre estaremos 28 de septiembre sí y bueno gracias al contrario placer charlar fue muy lindo conversar con vos bueno gracias